La experiencia de fomentar la formación de fiscales escolares para sensibilizar a los futuros ciudadanos sobre la importancia de luchar contra los delitos y especialmente contra la corrupción ya tiene un reconocimiento a nivel nacional, según dio cuenta el presidente del Comité Anticorrupción y titular del Ministerio Público. La primera vez en todo el Perú, justo nos acaba de felicitar la representante de Lacan y se va a llevar, adquiere el video para llevarse precisamente para hacerle conocimiento al doctor Duberlín Rodríguez, que es el presidente del Poder Judicial y presidente de Lacan porque ha visto que es algo que no se ha hecho en todo el Perú. Existe en el papel en teoría los fiscales escolares anticorrupción, en Ancash a través de la Comisión Regional Anticorrupción, a través de la Fiscalía, hemos creado los fiscales escolares anticorrupción y hemos creado un espacio de concurso de conocimientos en materia de corrupción. Temple consideró que a raíz de la experiencia de Huaraz, ahora las brigadas de fiscales escolares se extenderán en toda la región Ancash. Dentro de la política precisamente de sensibilización de las instituciones educativas, están en la etapa semifinal. Si ustedes lo habrán visto, es un ambiente de sana competencia, también de diversión, de alegría, de barras, entusiasmo, en fin. Estamos a la espera que Cable Andino difunda, que es el compromiso de ellos. El presidente del Comité Cívico Anticorrupción también resaltó los avances que ya vienen teniendo como cuerpo colegiado, siendo uno de los primeros del país. Bueno, primero que saludo y reconozco, es tan bien que la población se exprese, me parece sumamente saludable, porque la corrupción es de tal magnitud que mucha gente piensa que no nos afecta. Nos afecta la corrupción a todos. Por tanto, es un anteriores compromiso de todos. Y yo me alegro que la sociedad civil se ponga por temas de corrupción como esta oportunidad. No, gracias.